El Mensajero Boletín Informativo ¿Qué contestó Pedro? Pedro dijo, tú eres el Mesías, el enviado, el Cristo, el enviado de Dios, el ungido de Dios. Los ojos humanos mostraban a Jesús como un hombre. Pero los ojos de la fe han hecho ver a Pedro que Jesús era un ungido, un consagrado de Dios. Era un ser divino. ¿Conocen a Erlindo? ¿Al padre Erlindo lo conocen? ¿Conocen al padre Tomás? ¿Conocen al padre Jorge? ¿Conocen al padre Carlos? ¿Conocen a Eugenio? ¿Eufologio? No es padre todavía, pero... Padrecito. ¿Conocen a este padre nuevo? No. ¿Se llama? Carlos. ¿Conocen a los diáconos? Sí, conocimos. Sí, a ver, los conocen como personas humanas. El ojo humano los ve y los reconocen. Es el padre Erlindo, es el padre Tomás. Dicen ustedes, le dan nombre, ¿verdad? A cada uno. Pero les pregunto, ¿ustedes reconocen que ellos son enviados de Dios? ¿Somos consagrados de Dios? ¿Los ojos de la fe les hace reconocer que ellos representan al Señor? ¿Están aquí como Jesús enviados del Padre? Yo quisiera que aquí venga una pareja, hombre, un esposo y una esposa. De ahí que ustedes... Ustedes que están aquí, todos que estamos aquí, reconocemos que hay aquí una pareja, un esposo y una esposa. Con los ojos humanos, con nuestro ojo humano de carne, reconocemos en ellos un hombre y una mujer, hombre y mujer, esposo y esposa. Pero, ¿no estos ojos de la fe son capaces de reconocer en ellos que está presente el amor de Dios encarnado en su vida? ¿Nuestros ojos de la fe nos muestran que el amor de Dios ha venido del cielo, se ha encarnado en ellos, para que nosotros con los ojos de la fe veamos que Dios está presente en cada uno de nuestros hogares, en nuestra familia? ¿Deodosia es capaz de reconocer que Teodosia es el don de Dios para su vida? ¿Es el regalo que Dios le ha hecho para su vida? ¿Y Teodosia es capaz de reconocer que Demetrio es el regalo de Dios, es el amor de Dios para su vida? Ahora, nuestros ojos humanos nos hacen reconocer que aquí hay una asamblea de hombres y mujeres, hay un conjunto de hombres y mujeres, nuestros ojos humanos. Pero nuestros ojos de la fe nos hacen reconocer que aquí hay una familia, hay los hijos de Dios, que somos todos nosotros reunidos aquí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y formamos la familia de los hijos de Dios. ¿Quiénes somos los que estamos aquí? ¿Somos un conjunto, una asamblea de personas humanas? Contésteme, sí o no, ¿somos una asamblea de personas humanas? ¡Sí! Si los miramos con los ojos humanos. Pero si nos miramos con los ojos de la fe, ¿nos reconocemos aquí como iglesia, como familia de los hijos de Dios? ¡Sí! Este año, el año de la fe, nos quiere abrir los ojos de la fe para reconocer la presencia de Dios en nuestra vida, para reconocer a Jesús, para reconocer a los hermanos como hermanos nuestros, para reconocer nuestra iglesia. Y ahora nos veremos de aquí a nuestros pueblos, a nuestras familias, a nuestras comunidades. Pero iremos con la luz de la fe, ¿lograremos nosotros iluminar nuestra familia, iluminar nuestra comunidad, iluminar el mundo con la luz de Dios, con la luz de lo alto? Difícil esto, muy difícil. Tenemos que pedir a Dios y a la Virgen que nos iluminen, que nos manden luz para que nuestra fe vaya conociendo, vaya iluminando lo que somos, lo que las personas que nos rodean y vaya iluminando la realidad de nuestra iglesia. El mensajero Una producción original de la Comisión de Comunicación del Arzobispado de Cochabamba